El martes en Ourense ha estado caracterizado por esos cielos nublados, aunque por la mañana hubo algún claro en varios puntos de la provincia, a la tarde los cielos continuaron siendo bastante grises, las temperaturas subieron ligeramente en la jornada del martes. Hola, ¿qué tal? El martes fue una jornada de transición y el miércoles ya estaremos bajo influencia anticiclónica. En nuestra provincia tendremos cielos prácticamente despejados por la mañana. Existe la probabilidad de alguna bruma matinal, nubes de tipo bajo, más probables en esas zonas de Ribeira de nuestra provincia. Nubes, nieblas que se disiparían enseguida dando lugar a esos cielos despejados durante toda la jornada, durante la mañana y durante la tarde. Los vientos van a ser flojos, por la mañana serán de dirección variable y por la tarde tenderán a aumentar de intensidad y serán de componente norte. Sobre todo tendrán más intensidad en esas zonas de alta montaña de nuestra provincia. En cuanto a las temperaturas, van a seguir recuperándose tal y como les habíamos ido anunciando y en el miércoles esperamos un ligero ascenso de las máximas y de las mínimas. Así en unes esperamos alcanzar los 27 grados, 28 en Rivadavia, 24 en Bande, temperaturas ya todas por encima de los 20 grados y muchos puntos ya de los 25, 30 que esperan alcanzar en Nobarco. Las mínimas también suben ligeramente aunque son una subida muy ligera y las mañanas seguirán siendo bastante frescas en muchos puntos de la provincia. Así esperamos una mínima urense de 13 grados al igual que Rivadavia, 11 en Celanova, 10 en Bande, 8 en Berín, un poco más fresco, 9 en Castro Caldelas y 12 en Nobarco. Como ven, la mañana del miércoles será una mañana bastante fresca. En Galicia tendremos también esos cielos despejados, sobre todo en la mitad sur de la comunidad y a la mañana, porque a la mañana existirá bastante abundante nubosidad. En la mitad norte de la comunidad y sobre todo en el extremo norte se pueden dar precipitaciones que en general serían débiles y aisladas. Cuando vaya avanzando la jornada se espera que esa nubosidad vaya disminuyendo, aunque en el extremo norte, debido a esos vientos del nordés, se espera que permanezcan esos cielos con nubes y claros en esas zonas. En cuanto a los vientos van a ser flojos, por la mañana serán del norte durante toda la jornada y se espera que aumenten de intensidad a la tarde, siendo moderados en muchos puntos y se esperan rachas fuertes en el litoral de la costa de Amorte. En cuanto a las temperaturas se ascienden ligeramente, sobre todo en zonas del interior y en el sur. Fíjense que ya Vigo espera alcanzar esos 30 grados de temperatura máxima a Pontevedra, 29. Más frescas esas temperaturas cuanto más vamos al norte, el extremo norte no variará esos registros con 20 de máxima en Ribadeo, 22 en Ferrol o 20 que se esperan en Acoruña. Las mínimas se van recuperando, como les decíamos, muy tívidamente. Mañanas aún bastante frescas con esos 12 grados de mínima en Lugo, 13 en Ferrol, al igual que en Santiago o en Pontevedra. En la península ibérica en esta jornada de miércoles tendremos también ese tiempo anticiclónico, predominante prácticamente en todo el país. También tendremos algo de nubosidad en el extremo norte y probabilidad de precipitaciones más bien débiles que se pueden extender a la zona de Navarra y de Pirineos. Espera alguna tormenta más bien débil y ocasional en el noreste de Cataluña. En Baleares algo de nubosidad, cielos con nubes y claros y en Canarias tendremos cielos despejados, al igual como ya les decía, en el resto de la península ibérica. Este día las temperaturas descienden en el área mediterránea y también en Canarias, no teniendo cambios significativos en el resto. Hoy les vamos a contar por qué los anticiclones están asociados o traen buen tiempo y las borrascas traen mal tiempo. El anticiclón es una zona de la región de la atmósfera en la que la presión en ese punto es superior al área, a la presión del área que la rodea, que la circunda y al contrario una zona de bajas presiones, una borrasca, un centro de bajas presiones es una zona, es una masa de aire que su presión es inferior en ese punto a la del aire que la rodea. Los vientos se mueven siempre de las altas a las bajas presiones debido a ese gradiente de presión. Vamos a ver lo que sucede cuando miramos en altitud en la atmósfera. Un anticiclón a nivel de suelo tiene una zona de alta presión y como los vientos se mueven de las zonas de altas presiones a bajas presiones, ese viento se escapa y se va hacia esas zonas de bajas presiones. Genera un vacío de los vientos, de ahí que el viento que se encuentra en las capas más altas desciende para ocupar ese vacío. Esto provoca la subsidencia que hace que es el anticiclón, está asociado siempre a tiempos a cielo despejado, a ausencia de nubes. Sucede a la inversa con la borrasca, como hay bajas presiones el aire viene de las altas presiones y converge en esta zona. Al converger en esta zona el aire asciende y el aire al ascender se enfría y se condensa, generando las nubes y las precipitaciones en muchos casos asociadas a esas borrascas y a esos frentes. Nos despedimos ya con las imágenes que nos envían nuestros telespectadores y seguidores a través de nuestro mail, número de teléfono y también redes sociales. Imágenes que nos muestran esos cielos diurnos de toda nuestra geografía y también esos cielos nocturnos. Gracias por enviarnoslas. Gracias. 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 Gracias.